El Camino de Santiago a través de Vigo Buen día, soy Ignacio Gulló y voy a hablar del Camino de Santiago a través de Vigo. Primero, hablo del Camino y Vigo. Segundo, propongo el Camino para ir a pie. Tercero, propongo el Camino para hacer en bicicleta. Y cuarto, muestro el trago común al final. Parte 1. El Camino y Vigo Santiago de Compostela es uno de los tres principales centros de peregrinación de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. La peregrinación a Santiago es la que más se caracteriza por hacer con las propias fuerzas, siguiendo un camino. La experiencia de hacer el camino va más allá de la religión. Cada peregrino tiene sus propios motivos. Desde el siglo IX después de Cristo, los peregrinos siguen no solo uno, sino muchos caminos para llegar hasta Santiago. Los gallegos somos gente amigable y que venga gente de lejos a conocer nuestra tierra nos parece bien. Con el paso del tiempo, la aparición de autopistas obliga a los peregrinos a cambiar su ruta para evitarlas y hace necesario que el camino tenga su propia señalización. Son los peregrinos los que hacen el camino. Las administraciones públicas se ocupan de escoger y señalizar las rutas, pero solo después de que haya peregrinos que las hagan. Aunque a lo largo de sus 12 siglos de historia la peregrinación a Santiago atraviesa varias crisis en las que casi desaparece, en la actualidad está experimentando su mejor época, con más peregrinos que nunca acudiendo a través de más rutas diferentes. Yo soy testigo. Lo que no veo en 50 años lo veo ahora. Peregrinos atravesando a diario mi ciudad. ¿Y cómo es mi ciudad? Vigo es una ciudad portuaria, situada al pie de montes, lo que hace que tenga muchas cuestas. Los vigueses somos la gente más hospitalaria que hay. Por ofrecer nuestra hospitalidad, nos peleamos si hace falta. Esa es la razón por la que nuestra ciudad recibe el título de siempre benéfica. Los peregrinos crean sus propias rutas para atravesar Vigo. Yo los veo subir hasta mi barrio, Coya. ¿Será que hay algo en Coya que valga la pena de verlo? Si tenéis interés en descubrirlo, no os perdáis mi vídeo sobre Coya. Algunos peregrinos incluso pasan por mi calle. La idea de que valga la pena pasar por mi calle nunca se me ocurre. En cualquier caso, temo aceras anchas de sobra. Veo muchos peregrinos bajando por la calle Núñiz de Balboa, lo que no es una buena lección por su hacer en completa. Aparentemente, además de su sentido de la orientación, los peregrinos también utilizan navegadores. Pero no es una buena ruta. No tiene sentido subir la cuesta hasta Coya para después volver a bajar hasta el mar. El gobierno regional de Galicia, la Junta, difunde y señaliza el camino de Santiago. Difunde el camino con folietos, que describen el camino portugués desde Lisboa. Y este, del año 2018, es el primer folieto que incluye la variante del camino portugués por la costa, desde Porto hasta Redondela, que es el camino que atraviesa Vigo. La Junta, señaliza el camino con mojones, hasta la entrada de la ciudad y después de la salida de ella, pero no a través de ella. Los únicos cuatro mojones que hay en la ciudad son este, en el puerto, y estos tres en la calle Arenal. El gobierno regional publica en el año 2022 un mapa proponiendo una ruta a través de Vigo, ruta que, curiosamente, no pasa por este mojón instalado por ellos en el puerto. Pobrecito, te abandonaron. Pero escucha, Marquito, yo sí que te quiero. Después propongo una ruta que pase junto a ti para que nunca estés solo. La ruta propuesta por la Junta continúa sin señalizar, pero bares y tiendas de Vigo lo compensan colocando señales en sus escaparates. Yo tengo ocasión de conocer esta ruta en junio de 2024, cuando el gobierno regional organiza una excursión para darla a conocer y regala a los asistentes esta gorra y esta camiseta. Lo que tengo que decir de la experiencia es, gracias, paisanos, pero esta ruta no es la solución, porque no es mejor que las rutas que los peregrinos ya están siguiendo. El tramo desde Plaza de América hasta el Paseo de Alfonso II X es realmente malo y las supuestas razones históricas no bastan para justificarlo. Para ciclistas es inviable. La ruta obvia sería seguir el carril bici por la avenida de Las Camelias y bajar por las calles Romil y Falperra. En vez de eso, primero pasa por la calle Tomás Alonso contra dirección, segundo por la calle Chile contra dirección y tercero por la travesía de Romil, que es un long largo tramo de escaleras. Para caminantes es incómodo. La ruta obvia para hacer este tramo sería seguir las calles sin cuesta López Mora y Pí y Margal. En vez de eso, sube y baja cuestas, lo que para los caminantes menos atléticos es una molestia innecesaria. Pasa por este camino de la Seara con acera incompleta y no pasa por el albergue para peregrinos. En agosto de 2024, el Ayuntamiento de Vigo anuncia para el futuro la señalización del camino a través de Vigo. Es por estas razones que me he decidido publicar este vídeo para aconsejar a los peregrinos. Las rutas en uso no son las mejores y aún no están señalizadas. Lo que necesitamos son rutas para caminantes y ciclistas que pasen por el albergue para peregrinos y además reduzcan al mínimo las cuestas, los semáforos y los tramos compartidos con vehículos a motor. Además, los peregrinos que deseen obtener el certificado llamado la Compostela necesitan de una credencial de peregrino como esta para sellarla un par de veces al día a lo largo del camino. Esta credencial puede adquirirse por un precio de un euro y medio en las oficinas de turismo del gobierno regional y en Vigo también en la Asociación de Amigos de los Pazos situada en la calle Uruguay 17, entre suelo. Para conseguir la Compostela es preciso seguir el camino durante una distancia mínima que es de 100 kilómetros a pie y 200 kilómetros en bicicleta. La distancia desde Vigo es de 103 kilómetros, por lo tanto es posible para los peregrinos a pie conseguir la Compostela partiendo desde Vigo y sellando la credencial por primera vez en cualquiera de los puntos de sellado de la ciudad. ¿Y dónde sellar la credencial? Albergues y oficinas de turismo en todos. Farmacias y gasolineras en casi todas. ¿Iglesias? Casi ninguna. Lo habitual es encontrarlas cerradas o abiertas pero sin sello ni personal a quien pedírselo. Solo unas pocas ofrecen el sello. Además de los locales comerciales que muestran la señal de la Concha de Vieira en Vigo, bares y cafeterías lo habitual es que sellen y tiendas lo habitual es que no. ¿Y dónde no sellar la credencial? Pues en la comisaría de policía de Vigo, donde la sellaron durante la pandemia pero ya no la sellan. El camino portugués por la costa llega procedente de Bayona. Este es el último mojón antes de entrar en Vigo. Situado en la carretera Po 324 y apunta al cuarto puente sobre Río Logares contando desde el mar. Y esta es la primera señal después de Vigo, situada en la carretera Po 552 junto al cuartel de los bomberos. Así que solamente tengo que guiaros desde aquel mojón hasta esta señal. Fácil, ¿verdad? Pues no, es más complicado. ¿Y por qué? Porque vosotros, peregrinos, lo hacéis más complicado. Este es el mar y la desembocadura del río Lagares. Esta es la primera puente que se encuentra remontando su curso. Por aquí os veo entrar en Vigo y también os veo pasar por la ruta litoral de Alcabri y Buzas. Sois seguidores de la costa por todos los medios. Pero no voy a intentar convenceros para que cambiéis. Al contrario, vosotros me convencéis a mí. Seguir la costa tiene ventajas. Una, no te pierdes. Dos, no hay cuestas. Tres, las temperaturas son más frescas. Cuatro, como no hay calles que se adentren en el mar, los caminantes que siguen la costa no tienen que atravesar cruces ni esperar en semáforos. Solo evitar entrar en las extensas áreas portuarias de Vigo. Por eso os voy a tener en cuenta a la hora de recomendar mis rutas. Y en vez de un punto de partida tendremos dos. El primer y el cuarto puente sobre el río Lagares. Este es el mapa de Vigo. Las dos flechas de la izquierda representan la entrada en Vigo a través del primer y cuarto puente sobre el río Lagares. Separados por 750 metros. La flecha de la derecha representa la salida de Vigo. Vigo tiene rutas reservadas a caminantes y ciclistas que serían la manera ideal de atravesar la ciudad. Esta es la senda azul que remonta el curso del río Lagares a lo largo de 8 kilómetros desde su desembocadura. Si tenéis interés en averiguar más, no os perdáis mis dos vídeos dedicados al recorrido de la senda azul en el tramo superior e inferior. En el mapa representamos esta senda en color azul. Esta es la vía verde construida sobre el curso de la antigua vía férrea. Si queréis conocerla, no os perdáis mi vídeo dedicado a seguir su curso. En el mapa la representamos de color verde. Si la senda azul y la vía verde estuviesen conectadas, ya tendríamos una manera de atravesar Vigo. Pero no lo estamos, así que tenemos que encontrar otra manera. Llegó el momento de recomendar las dos rutas para atravesar Vigo. Una para caminantes y otra para ciclistas. Yo sigo la ruta a pie. Y yo sigo la ruta en bicicleta. Fácil, ¿verdad? Parte 2. Ruta óptima a pie. Ruta por la orilla del mar pasando por el albergue. Esta es la ruta que recomiendo a caminantes y también a ciclistas que vayan a hacer noche en Vigo. Parte del río Lagares y sigue por la orilla del mar. No es la ruta más corta, mide 750 metros más. Y otros 750 metros si se comienza en el cuarto puente sobre el río Lagares, porque hay que descender hasta el primero. Pero aún así la recomiendo por dos razones. No hay cuestas y los caminantes tienen que pasar un único semáforo antes de llegar al albergue. Dos buenas razones. Los peregrinos que siguen los mojones llegan hasta aquí, el cuarto puente sobre el río Lagares. En ese caso, hay que descender el río hasta el primer puente. Pero no pasamos por aquí. En vez de eso, seguimos la senda azul por esta orilla del río y pasamos por el segundo puente sobre el río, que es peatonal. Este es el inicio de la senda azul, situada junto al primer puente sobre el río Lagares. Por aquí vienen los peregrinos que siguen la costa. Ahora que ya estamos todos, continuaremos por la avenida de Samil. Los ciclistas deben seguir la avenida. Los caminantes pueden seguir la acera de la avenida, pero lo que recomiendo es seguir el paseo junto a la playa. Solo los caminantes. Cuando el paseo acaba, seguimos por el sendero y al final volvemos a la avenida. Llegamos al Museo del Mar, abierto de martes a domingo, mañana y tarde. Si queréis visitar un solo museo en vivo, este es el que os recomiendo. Justo después del Museo del Mar, encontramos esta carretera que baja hasta la playa y la tomamos. Pero justo antes de la playa, tomamos a la derecha el sendero litoral. La senda continúa bajo este pórtico y salimos a esta carretera. Giramos a la izquierda. Podemos volver a la orilla del mar por aquí, pero no podríamos continuar porque hay rocas. Así que en vez de eso, tomamos esta otra carretera que llega a la orilla más adelante. Llegamos a Bouzas. Aquí nos separamos de la orilla del mar para evitar entrar en la extensa área portuaria de Bouzas. En vez de eso, nos acercamos a esta avenida y los caminantes atravesamos al otro lado este único semáforo antes de llegar al albergue. Y vamos por la acera del lado opuesto que va siguiendo el mar. Los ciclistas seguimos el mismo recorrido, pero por la carrozada. Llegamos a la entrada de la zona portuaria del Berbés y también evitamos entrar de ella. Los que quieran continuar el camino en dirección a Redondela pueden hacerlo siguiendo a la orilla del mar. Pero estamos llegando al albergue. Los que vayan a pasar la noche en Vigo deben atravesar por este paso de peatones. Esto es un crucero. Una cruz de piedra que en Galicia es habitual encontrar a junto a iglesias y crucejadas. Detrás, el albergue público de Vigo. Después del albergue continuamos. Los ciclistas por la avenida y los caminantes por la acera del lado opuesto, junto al mar. En la acera de enfrente vemos la oficina de turismo del gobierno regional. Donde sellan la credencial y también la venden. Y aquí encontramos este carril bici limitado a 10 km por hora. Que vamos a seguir los ciclistas por dentro y los caminantes por fuera. Y vemos que nos conduce hasta nuestro viejo amigo. El mojoncito abandonado en el puerto. Aquí estás amigo. ¿Ves como volví? Cumplí la promesa. El carril bici acaba aquí, en la Plaza de la Estrella. Lo que hacemos ahora es atravesar la Plaza de la Estrella y salir a la calle Arenal, que vamos a seguir. Ya salimos de la Plaza de la Estrella y estamos en la calle Arenal, que vamos a seguir a partir de ahora, por este lado. Pero tenemos que hacer una excepción. Para pasar la próxima rotonda tenemos que cambiarnos al otro lado y luego volver a este. Ya pasamos la rotonda y continuamos por la calle Arenal. Esta parte de la ruta coincide con la propuesta por el gobierno regional. Y aquí, en la calle Arenal, encontramos los tres mojones. Cuando llegamos al final de la calle Arenal, subimos la calle Sacperal hasta la rotonda y después viramos a la izquierda. Estamos en la calle García Barbón. En esta rotonda termina la calle García Barbón. Y empieza la calle Sanjurjo Badía, donde tenéis esta farmacia que sella la credencial. En este punto, la ruta se separa de la costa y ya no se vuelve a juntar. Caminante es que seguís la costa por todos los medios. Tenemos que hablar. Si insistís en rodear el puerto por esa calle, conseguiréis llegar hasta el puerto deportivo de Teis. Y desde allí encontraréis senderos y carreteras que os lleven hasta el puerto de Chapela. Pero más allá no podréis continuar. Entre Chapela y Redondela, los montes están muy pegados al mar y no dejan casi espacio. La única carretera es la carretera nacional PO 552, de tráfico denso. Desde esa carretera, descienden tres caminos hasta la orilla del mar, pero no están conectados entre ellos. Así que nos quedaría otra opción que caminar por el arcén de la carretera y no queréis caminar por el arcén de una carretera con tráfico denso. Y desde Chapela es difícil reconectar con la ruta señalizada porque pasan lejos de la orilla. Por estas razones tenemos que decir adiós al mar y seguir esta calle. Estamos al final de la calle San Curjo Badía. La ruta propuesta por el gobierno regional continúa de frente por la avenida de Galicia. Y luego se introduce entre el número 138 y el número 140 por un estrecho callejón que pasa debajo del puente de la antigua vía y por encima de otro puente peatonal sobre la autopista. Yo no recomiendo esta ruta porque son carreteras estrechas sin acera y porque tiene fuerte puesta. En vez de eso, yo voy por la calle Buenos Aires que tiene aceras, tiene una pendiente más suave y ya pasa por encima de la antigua vía y de la autopista. Este punto de la calle Buenos Aires se une en la ruta óptima a pie por la autopista óptima para ciclistas que llega por aquí. Ya estamos todos. Ahora solo falta el trozo común del final. Parte 3. Ruta óptima en bicicleta. Ruta por la senda azul y el carril bici que no pasa por el albergue público de Vigo. Esta es la ruta que recomiendo para ciclistas que no vayan a dormir en Vigo. Por supuesto, los caminantes también pueden seguirla. Vigo, ciudad de cuestas, poco favorable para los ciclistas. Tiene un único carril bici que atraviesa toda la ciudad desde la avenida de Castelao hasta la calle Buenos Aires. La velocidad está limitada a 30 km por hora. Hay otros carriles bici, pero son de juguete, con velocidad limitada a 10 km por hora. Seguimos la senda azul hasta el estadio de Balaídos. Después seguimos la avenida de Fragoso hasta la plaza de América. Desde allí seguimos el carril bici hasta la plaza de Isabel la Católica. De allí bajamos hasta la estación del tren y allí tomamos la vía verde. Aquí vemos el primer puente sobre el río Lagares, por donde llegan los peregrinos que siguen la costa. Y aquí vemos el inicio de la senda azul, que remonta al curso del río. Por aquí vamos a ir. Al llegar al segundo puente sobre el río, lo cruzamos y continuamos por el otro lado. Llegamos junto al cuarto puente sobre el río Lagares. Por aquí llegan los peregrinos que siguen los mojones. Ahora que ya estamos todos juntos, continuaremos por la senda azul. Pero en vez de cruzar el cuarto puente, seguiremos por aquí, por la orilla del río, y cruzaremos por el quinto puente, que es peatonal. Hemos llegado al estadio de Balaídos. Aquí abandonaremos la senda azul. Y lo que haremos será rodear el estadio y tomar la avenida de Fragoso hasta llegar a la plaza de América, donde tomaremos el carril bici. Justo antes de llegar a la plaza de América tenemos que tomar un pequeño desvío, porque el último tramo está reservado a autobuses, taxis y motos, y los ciclistas no somos ningún de esos. A través de la plaza de la Independencia, el carril bici está señalado con estas señales en el pavimento. Siguiendo el carril bici, llegamos hasta la plaza de Isabel la Católica. Desde aquí, continuar hasta nuestro destino es muy fácil. Solo hay que seguir el carril bici hasta el final de la calle Pizarro, y después seguirlo por la travesía de Vigo. Y al final de la misma, continuar de frente por la calle Ángel de Lema y Marina, que nos lleva hasta nuestro destino. Son 3 kilómetros 300 metros, pero son 24 semáforos, y son kilómetro y medio de travesía de Vigo en la que el carril bici desaparece y después vuelve a aparecer. Así que en vez de eso, os recomiendo venir por aquí, descender hasta la plaza de abajo, que es la plaza de Fernando el Católico, y tomar la calle que baja, que es la calle Gregorio Fernández, hasta el centro comercial viaria, donde tomaremos la vía verde. Son 3 kilómetros 300 metros igual, pero son solo 5 semáforos, 3 hasta la vía verde y 2 después. Para bajar hasta la plaza de Fernando el Católico, podemos bajar por las calles Brasil y Santo Domingo, o podemos tomar este elevador. Una vez en la plaza de Fernando el Católico, bajamos por la calle Gregorio Fernández y atravesamos la vía norte para llegar a este mini carril bici que conduce en dirección a la vía verde. Ahora que llegamos al verdadero inicio de la vía verde, ya podemos continuar. Es muy fácil, continuaremos pasando bajo un puente, y cuando estemos a punto de pasar bajo un segundo puente, tomaremos la salida que nos lleva hasta encima de él. Salimos de la vía verde y estamos en la calle Buenos Aires, justo en el extremo del carril bici. A partir de aquí, del tramo como un final, se encarga el de la gorra. Bueno, ahora me encargo yo del trozo final común. Este punto, donde se unen las dos rutas, coincide que está casi exactamente a 100 kilómetros de Santiago de Compostela. Quien desea obtener el certificado de la Compostela, debe tener su credencial de peregrino ya sellada al menos una vez antes de llegar aquí. Ahora empezaremos a andar. Si nos fijamos, en la acera de enfrente vemos un camino. Es el camino del Juncal, que lleva casi exactamente al cuartel de los bomberos. Pero no recomiendo ir por él, porque no tiene acera si tiene una pendiente fuerte. En vez de eso, vamos a seguir la calle Buenos Aires hasta el final, y en la rotonda vamos a girar a la izquierda. Y, finalmente, llegamos a la primera señal después de Vigo. Esta señal, que indica tomar la primera vía a la derecha. Mi trabajo de guiaros a través de Vigo terminó. ¿Estáis listos para continuar el camino? Pues no, no lo estáis. ¿Y eso por qué? Porque el camino hasta la redondela está mal indicado dos veces. Primer error. Esta señal está mal. Indica tomar el primer camino a la derecha, que es el camino de la Buraquinha, que va en dirección contraria. En vez de eso, tenéis que tomar el segundo camino a la derecha, que es la calle Paradela, 25 metros más adelante, y encontraréis, poco después, otra señal que os indica que el camino es bueno. Segundo error. El gobierno regional elige un camino que coincide en parte con un camino más antiguo llamado la Ruta del Agua. Este camino está señalizado con señales en forma de ola, en vez de concha de vieira. El gobierno regional decide ahorrarse las señales y contar con que los peregrinos seguiréis las señales en forma de onda, a pesar de no avisarlo en el folleto. En particular, en la intersección, en la que si ignoráis las señales en forma de onda que indican girar a la izquierda y continuáis de frente, en vez de la redondela, acabáis llegando a la cima del monte de la Madroa. Así que estáis avisados. Para llegar hasta la redondela, tenéis que seguir las señales en forma de onda, igual que si fueran conchas de vieira. Al final de la Ruta del Agua, continúan las señales en forma de concha de vieira. ¿Estáis listos para continuar? Sí, ahora sí. Buen camino. Nuestros caminos se unen en Santiago.